Noticias, información, entretenimiento, solamente en la pantalla de Canal 4, la televisión abierta y gratuita de Marcos Paz. Noticias, información, entretenimiento, solamente en la pantalla de Canal 4, la televisión abierta y gratuita de Marcos Paz. Estamos más cerca a lo que va a ser el acto eleccionario en donde la ciudadanía, la sociedad, el electorado va a decidir quién va a ser su próximo gobierno. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? Sí, tranquilo, por un lado con nuestro trabajo y preocupado por la situación de muchos vecinos, de los barrios, de los trabajos que no se hacen. Y bueno, pero con presencia, escuchando mucho al reclamo de los vecinos, haciendo muchas tareas, hechos concretos. Y está trabajando mucho en lo social con un grupo de muchachos. Sí, sí, sí. Es que nosotros entendemos firmemente de que a través de la acción solidaria es como nosotros podemos lograr que la sociedad pueda tener en esa esperanza de cambio, una materialización a través de un cambio de gobierno y solo puede haber conducción a través de la acción solidaria. ¿Vio que hay de precandidatos que hay en Marcos Paz? ¿Vio? Y ahí hay mucha propaganda, ¿no? Mucho pasacalle, mucho afiche. Bienvenido. Sí, sí. Digo bienvenido. En la medida que se sumen a la política, es bienvenido, porque cuanto más representantes haya, mejor, ¿no? Es mejor, más competencia. ¿Cómo le entiende eso usted? ¿Es más competencia? O sea, a ver, yo el otro día veía un acto donde, bueno, había muchos carteles, a ver... Un acto del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria, donde, bueno, están todos alineados detrás de un proyecto y están esperando una orden para decir a quién siguen. Y en el mientras tanto... Y en el mientras tanto, o sea, esos actores políticos van haciendo su trabajo en la medida de sus conocimientos, su capacidad. O sea, ganando un espacio para... Ocupando espacios. Sí, sí, sí. Ocupando espacios. Me parece bien, me parece que... ¿No es una estrategia eso? Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que, o sea, las estrategias, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, es pensar en el vecino. Y acá el Estado municipal está ausente del vecino. Y esta dirigencia política, algunos creo que tienen intenciones de tener alguna relación, de buscar alguna salida. Pero es todo muy tibia, muy tenue, es algo que como que recién se inicia, nombres nuevos, ¿no? Ahora, enhorabuena. Y están apareciendo nombres nuevos, usted lo dijo, ¿no? Sí, por ejemplo, estos pasacalles, sinceramente, y sin ofender, ni desmerecer, ni muchísimo menos, pero para mí era una persona desconocida. Después me enteré que es el marido de una compañera nuestra de toda la vida, que es Susana Hernández, el marido de María Emilia. La pregunta, digo, para llegar a ser candidato, ¿no? Para llegar a ser candidato, digo, uno no tiene que haber hecho algo, digo, tener un poquito de historia, digo, en lo social. ¿Cómo le puedo creer yo a, digo, a un candidato si nunca ha estado ni ha participado en nada? Y, no sé. Porque si no ha participado en nada y si no ha estado en nada, bueno, es nada más que propaganda. Y yo creo que los vecinos lo que necesitan es ver hechos concretos, ¿no? O sea, con la propaganda sola, la propaganda es importante, pero por sí sola, si no hay una relación con el candidato, si el candidato no transmite, a través de su carisma, a través de su presencia, a través de su mano tendida, a través de transmitir humanidad, a través de ponerse en el lugar del otro. Y, bueno, los resultados serán en función de lo que cada uno pueda lograr en el electorado. Lo veo muy polarizado, esta elección muy polarizada, realmente. ¿Es así o no? Yo creo que no. ¿No? ¿No la ve así usted? No. Me parece que... No, sí. Lo veo en la vereda afronta, así como, yo le decía ayer en una nota que le decían por la radio, como el sanero solitario del otro lado. Todos contra. No, bueno, ese es el proyecto nacional, que está bien, que está bien porque es un proyecto nacional, es política del nivel nacional, del Frente para la Victoria, que están gobernando hace 12 años, es un ciclo muy largo, en donde la voluntad del Frente para la Victoria es seguir gobernando. Ahora, la sociedad, de acuerdo a los sondeos y las encuestas, muestran que, si bien tiene un piso alto del 30%, a la hora de preguntar si quieren que siga, el 60% vota por un cambio. Entonces, bueno, todos aquellos que formaron parte de este proyecto en muchísimas áreas exitoso, en lo político, muy exitoso, porque hace 12 años que están gobernando, y en la gestión con aciertos y con errores, bueno, ellos quieren seguir, porque están convencidos, y me parece bien que estén convencidos del proyecto que han llevado adelante durante todos estos años, con muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad y mucha dedicación. Usted me decía en la nota anterior que, bueno, hay muchas cosas que las han hecho bien. Y sí, sí, la política la han hecho muy bien, y después en lo social, el piso del 30% es por la enorme ayuda que el Estado le da a la sociedad. Hoy en la sociedad argentina, el 20% está recibiendo... ¿Ruenes sociales? No, no, no digamos eso. ¿No? Y no... Muy duro, ¿ves? Yo creo que no es el concepto acertado, porque yo voy a la casa de una vecina, que me invita a tomar mate, nos ponemos a conversar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Quito por venir. ¿Charlemos? ¿Tenés pareja? No. ¿Tenés trabajo? No. ¿Tenés chicos? Sí. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. ¿Recibir la asignación? Sí. ¿Con eso te arreglas? Y bueno, más o menos, pero sí. Eso no es reino. Eso es cubrir una necesidad social. Pero digo, esto está buenísimo, ¿no? Pero esto de que si cambia el gobierno, pueden llegar a perder todo esto, ¿qué es? No, pero bueno, eso, decir eso, es una irresponsabilidad. Pero se dice. Sí, pero lo dicen ellos, los del Frente para la Victoria, pero es una irresponsabilidad decir eso, porque esto es un derecho adquirido, no se lo puede quitar. Entonces, ellos dicen eso para generar miedo, desconfianza, inseguridad, en aquellos que están recibiendo esto. Volvemos a la frase, para generar rehenes. Bueno, desde ese punto de vista, en realidad, podría llegar a ser, pero lo que sucede es otra cosa. Son conquistas sociales que van a permanecer en la sociedad. Y si Massa llega a ser el presidente, ¿en qué va a cambiar la cosa? ¿A dónde apunta? Lo estoy escuchando hablar mucho de seguridad, ¿no? De seguridad, sí, de transparencia, de otra forma de relacionarse con los distintos sectores que componen la vida política argentina. Y después, como este ciclo ha sido muy largo, y hay muchas inversiones que se han frenado esperando el cambio de gobierno, bueno, todo eso va a ser un enorme beneficio rápidamente. Y después, lo que va a cambiar, desde mi perspectiva, es que Massa de los tres que hoy miden, es el mejor candidato, como político gestionador. Es un muy buen armador, pero además es un muy eficiente gestionador. Quizás lo podríamos comparar un poco con Florencio Randazzo, en ese sentido, ¿no? Que también es, quizás no tiene la capacidad de armado que tiene Sergio Massa, pero sí es un eficiente gestionador. Y bueno, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Una gran eficiencia en el manejo de la cosa pública. ¿Cómo están las encuestas ahora? ¿Cómo mide? Sergio. Sí. En este momento, supuestamente, por lo que se dice, estaría ahí, peleando el segundo puesto. ¿Peleando el segundo puesto? Peleando el segundo puesto, sí. Pero son raras las encuestas, porque... ¿Según quién? Y sí, son raras. De todas formas, yo creo en las encuestas. Sí. Yo creo en las encuestas. Y si dicen lo que dicen, lo que pasa es que es raro entenderlas por ahí, ¿no? Porque, si bien el trabajo de Macri, en estos últimos dos meses, transmitió señales al electorado, como fue el acuerdo con el radicalismo, con Reutemann, etc., cuesta creer. Que mida a nivel nacional lo que dicen que miden. Pero bueno, ya se verá. Ya se verá. Bajemos a nuestro pueblo, a Marcos Paz, ¿no? Sí. Recién decía Macri, un amigo de toda la vida, compañero político, lo tiene ahí enfrente con Macri. Y, ah, y bueno, no sé, a mí me costaría dar ese paso. Es otra cosa. ¿Es otra cosa? Sí, 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 es otra cosa. Es otra cosa. Yo soy más partidario de quemar las naves antes de dar ese paso. No lo veo. No, es otro proyecto. Es otro proyecto. Si bien Macri ha demostrado muchas condiciones él como político y como gestionador, se le fue bien en Boca, le fue bien en la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos a dónde apunta la política de Macri, ¿no? Es una política conservadora y liberal. O sea que es complicado. Pero bueno, ya se verá. Si usted me dice a mí de antemano... ¿Pero le sorprendió esta decisión de José? No, porque yo lo conozco y el yerno está en ese espacio y es amigo de María Eugenia Vidal y de Taglia Fierro y estaban con Patricia Gull, creo, en un espacio que se insertó en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, viene de ahí la relación. Pero yo creo que no se han puesto a pensar lo que significa Macri políticamente, sino que bueno, dentro de lo que es las necesidades de cada uno, de la política, buscar la conveniencia y ver dónde se puede... Por otro lado, o sea, la hija de José Arboleda trabaja con Curuché. O sea que ahí se ve más o menos cómo son las situaciones. Uno con Macri, otro con Curuché. No se sabe si también José Arboleda está con Curuché. Yo creo que José Arboleda está en contra mío. ¿Está peleado usted? No, 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 pero por lo que sucede en lo político está en contra. Porque si no, no tomaría tactitud, no hablaría mal de mí, como lo hace, sin ninguna necesidad. ¿Qué necesidad hay? Hablar mal de alguien que forma parte de la misma instancia política. Digamos, instancia del mismo sector. O sea, son los políticos. Yo no voy a hablar mal ni de Curuché, ni de José Arboleda, ni de Valdomar Prone, ni de ningún político. Porque es como que un médico hable mal de otro médico. ¿No? Se tiene que callar la boca. Lo nombró a Masprone. Sí. ¿Qué es la vida de Masprone? ¿La política? ¿Lo ve? Estuve con el hijo. ¿Estuvo? Con Pedro. Estuvimos charlando. Pintaba lindo, Pedro. Que también se corrió. Pintaba lindo y se corrió, Pedro. Y bueno, pero ahí lamentablemente, bueno, nosotros a través de una oferta que le hicimos a Pedro en su momento para que integre el Consejo de Partido Justicialista, dijo que sí. Después, en su último momento, Osvaldo no lo dejó y fue una lástima. Fue una lástima porque podríamos haber reiniciado una relación. ¿Hoy está alejado también? Bueno, Osvaldo, no tenemos relación en este momento. En este momento no tenemos relación, pero yo le tengo un enorme cariño, un gran respeto. Para mí es un político de raza, un enorme respeto políticamente hablando. Pero en este momento, bueno, ya veremos cuando el tiempo se vaya acercando. Seguramente alguna conversación tendremos porque también desde su lugar, yo creo que él va a ver que nosotros vamos a volver a la municipalidad y más allá de los políticos tenemos una enorme amistad de toda la vida. ¿Aceptaría en las mismas filas trabajar con Osvaldo? Bueno, después lo conversaríamos. Después lo conversaríamos. Yo creo que primero nosotros tenemos que ganar las elecciones. Una vez que ganemos las elecciones, después formaremos gobierno. Lo veo convencido, tenemos que ganar las elecciones. Y sí, porque muchísimos sectores de Marcos Paz, salvo algunos que tienen cercanía con el actual gobierno, están pidiendo un cambio. Usted está caminando mucho en los barrios, lo veo ya desde el año pasado, caminando mucho, se va acercando el tiempo, no así arrancábamos esta charla. Digo, ¿qué le dice la gente? Que está cansada. Está cansada de que no la escuchen, está cansada de que no le presten los servicios, está cansada de no tener agua, está cansada de que van al hospital y los maltratan, que no los atienden, que los hacen esperar, que les mienten. Está cansada la gente, se cansó y lamentablemente nosotros desde nuestro lugar, el Consejo Liberante, buscamos de muchas maneras tratar de que reaccionen, de que escuchen al pedido de los vecinos, pero lamentablemente está cansada que no pueda transitar por las calles, está cansada que sea todo un basural. Ayer escucho una llamada telefónica, llamo y dice, ¿qué pasó? No, no, son basurales que queman los vecinos. Ah, bueno, bueno, sí, pero ya es la quinceava B que salen los bomberos a quemar basurales a los vecinos. Bueno, todo eso es una desidia, es un abandono, no se han hecho pavimentos, no se han hecho desagües, se cansó la gente, se cansó. ¿Usted no cree que ahora en este tiempo que corre, bueno, viene una gran maquina, una cantidad de maquinaria a esa hora importante, no? No le dura nada, las máquinas destruyen todas, las rompen todas. Usted vio el triángulo municipal, usted vio lo que se compró nuevo, lo de Chediac, usted vio el ecopunto, duró seis meses, está todo roto, se robaron todo, es una vergüenza, 36 millones tirados a la basura, nadie le importa nada. Usted es dado, ¿no? Por supuesto, por supuesto, en todos lados, y me da vergüenza. ¿Usted no escuchó que vino la diputada Teresa García el otro día? Sí, sí, en tres palabras. Tim Rossi estuvo el otro día, que hizo una nota. En tres palabras sintetizó lo que pasa en Marcos Paz. Ella dijo, conozco la historia de Marcos Paz hace 30 años, y la conozco políticamente y con profundidad. Marcos Paz en estos últimos años no creció y recibió muchísimo dinero. El 80% del dinero que recibe la municipalidad viene del Estado Nacional. ¿No la mandó usted? No, ni sabía que venía. ¿Por qué te lo dice usted hace rato? Digo, no la mandó usted, no. Lo digo yo hace rato, pero que lo diga. O sea, por ahí no tiene el fundamento a que lo diga la diputada. O sea, es una diputada del Frente para la Victoria. Del mismo paro. Del mismo paro. Es una síntesis acabada de lo que se vive en Marcos Paz. Lo que pasa es que los vecinos, estas realidades, las desconocen. Lo que sí conocen es lo que sufren en día a día. Que no pueden entrar a sus casas porque no tienen calle, que no tienen agua corriente, que no hay obras de cloaca, que si van a pedir una presión de gas tienen que dar 20.000 vueltas. Todo eso es lo que sufre. Problemas con el alumbrado. Esas son las cosas que a los vecinos les molestan y por las cuales se cansaron. Y bueno, entonces, paradójicamente, ¿qué sucede? Y bueno, no, cuando estaba Quito se hacía en pavimento. Y no, cuando estaba Quito había alumbrado. Y no, cuando estaba Quito podíamos ir al hospital. Eso es lo que ha sucedido. Se cansaron de querer denigrar a los que fuimos nosotros y ahora eso se les volvió en contra. Porque han sido tan ineficientes y tan mal gestionadores que ahora nuestra figura brilla. A ver, digo, hoy se puede comparar. Esto me hace referencia a usted, ¿no es cierto? Son 12 años contra 16 y se puede comparar. No es una promesa. Con muchísimo menos dinero. Sí. La vez pasada me preguntaba, ¿cuánto dinero recibió este gobierno? Mil millones, le digo. Mil millones, sí, mil millones. Y ahora este año van a ser mil trescientos. Porque van a ser mil trescientos. ¿Y dónde están? Y bueno, a mí no me lo pregunto. Preguntárselo a ellos dónde están los mil millones. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Ustedes, digo, miran las cuentas. Sí. Sí. ¿Trabajan a la tribal de cuentas ustedes? Trabajamos y nosotros vemos. Vemos que no, o sea, todo gasto improductivo. Todo gasto improductivo. Pero bueno, eso... ¿Cuánto gasto improductivo? ¿De qué habla? Bueno, si nosotros tenemos mil millones de empleados municipales, es de suponer que esos mil quinientos empleados municipales trabajen para la municipalidad por los vecinos. Yo estoy trabajando con dos personas. ¿No? Con esas dos personas hicimos ciento veinte obras. Desde marzo para pasado a... Hay mucha gente que lo ayuda. El otro día fui ahí, estaba un montón de muchachos pintando. Sí. Sí, lo ayudan los muchachos también. Sí, bueno, pongámosle diez. Sí, sí, sí. O sea, ocho voluntarios y dos personas que cobran. Y después los voluntarios. Con eso hicimos ciento veinte obras. Quince techos, desagües. Imagínense con mil. Por eso digo que es improductivo, es ineficiente. Después se roban todas las cosas. En el triángulo municipal se roban. Bueno, es un descontrol. O sea, no tiene mucho sentido que lo diga. No lo sabe. ¿No? Pero es lo que sucede. Lamentablemente lo que sucede es que hay cosas que son emblemáticas. El ecopunto. Que lo inauguraron con la presidenta. Que gastaron 36 millones de pesos. Y que empezó a funcionar un día y después ya se empezaron con problemas. Después, hasta que finalmente lo cerraron. Y hoy es un basural a cielo abierto con veinte, treinta personas cirugiando con fuego. Va a haber accidentes. No se sabe si el accidente de la ruta 6 no fue ayudado por la humareda esta, como pasó ahora en la ruta 9. Y son todos problemas. Y después dicen, sí, y somos ecologistas y somos progresistas. Y el acumar y todo lo demás. Pero, ¿qué sucede con esto? El agua corriente. Otro tema. O sea, se ha desmoronado. Se ha desmoronado. Muchos frentes. ¿Está el equipo armado o no? ¿Hay equipo o no? Sobra. ¿Hay equipo? Sobra el equipo. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Es que la gente, los profesionales, la gente seria, la gente que va por la verdad, que va por el trabajo, solos vienen a colaborar. ¿Arriba? ¿Sí? Solo vienen a colaborar. Porque, así como el vecino de a pie se cansó, las personas capacitadas y profesionales están indignadas con lo que sucede. Entonces, el equipo es una cuestión nada más que ganar las elecciones y formar gobierno. O sea, ya tiene, ya tiene, en la carpeta tiene nombres. Sí. ¿Eh? Sí. En su momento se darán a conocer. Pero antes de las elecciones, me imagino que, bueno, va a dar. Sí, no es lo central eso. O sea, lo central es la política. Sí, pero bueno, uno quiere saber quién lo va a acompañar, quién va a estar con Salma. Vale, ¿no? Digo, el vecino quiere... Seguro. ¿Sobre todo? ¿Son todos vecinos de Marco Paz? Todos vecinos de Marco Paz. Eso, sí. ¿Y ahora para armar los candidatos a aconsejarle no hay problema? No, es un despelote varón. ¿Eh? Sí, es un despelote varón. Ahí hay problemas, ¿no? Sí, sí. Tendría que tener cuatro o cinco listas. Son 25 anotados. ¿Quiénes están todos? ¿Quiénes están adentro? Todos adentro y uno. Y primero, ¿eh? Mire que después se le larga la llorada. Sí, se tira en el piso, se arranca la ropa. Yo me he enterado de cada cosa, mire qué pasa ahí adentro. Y es verdad, en cierta. Es verdad, bueno, espero que no le pase esto. No, no. No, porque nosotros, o sea, nosotros tenemos el objetivo claro. Y el objetivo claro es que vamos a ganar las elecciones. Entonces, todos aquellos que están trabajando en este proyecto, comparten ese objetivo. Nuestro objetivo es ganar las elecciones. Entonces, no hay espacio para si no, porque yo quiero esto, yo quiero lo otro. O sea, el objetivo es uno, ganar las elecciones. Digo, y si estamos viendo, lo voy a decir por el barrio Estacional de La Paz, lo voy a decir por el barrio Martín Fierro, en Santa Catalina, en distintos lugares de Santa María. Estar detrás de la RECO, trabajando, haciendo cosas, y mañana estamos juntos con los vecinos. Está con los jubilados el otro día. Estamos con los jubilados, mañana vamos a... Bueno, dice mañana, me dice fecha. Sábado, este sábado. Sí. Este sábado, después se repite el programa y... Está. Bueno, mañana sábado hacemos una jornada solidaria en el kilómetro 45. Un barrio que lo han dejado perdido. Y bueno, vamos a ir ahí unos cuantos compañeros solidarios y militantes y vamos a hacer una jornada de apoyo, de devolverle la fe a los vecinos, de que materialicen esperanza, de que el futuro, para el futuro falta menos, de que estamos con ellos, de que vamos a reanudar el trabajo participativo a través de los consorcios. Y bueno, todo esto que... Me ha pasado una cosa, por ejemplo, conversando con un vecino en el kilómetro 45, pero que no vive ahí, sino que es de la familia de ahí, ¿no? Me dice, nosotros el consorcio lo mantuvimos. Así como lo mantuvimos. Privado. ¿Y cómo es privado? Y juntamos el dinero entre nosotros y hacemos las cosas en nuestras calles. Compramos la luz, la cambiamos, si hay que poner un poco de tosca, la ponemos. O sea, mire hasta qué punto se llegó a tener un consorcio privado. Después las cosas que hacemos nosotros, lamentablemente, porque de alguna forma me da un poco de vergüenza, pero es con dinero de los vecinos, porque son los vecinos los que compran los tubos para hacer correr el agua. Son los vecinos los que compran la lámpara para que se cambie. Son los vecinos los que compran las tosca para solucionar el problema de intransitabilidad de las calles. Entonces, bueno, en esto estamos. El futuro está cerca, dijo recién. Me quedo la frase de esa. El futuro está cerca, dijo Salón. Estaremos, bueno, conversando más seguido seguramente. A medida que nos vayamos acercando para el mes de junio, ¿no es cierto? Yo lo que me gustaría poder transmitirle a los vecinos es que estén tranquilos y que las cosas que están esperando que sucedan van a suceder. Salman, le agradezco como siempre, más que amable. Igualmente, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias en un ratito nada más a través de la pantalla de Canal 4. Un espacio del Frente Renavador. Un espacio del Frente Renavador.